¡Qué bello es amar y tener en la vida un amor bonito! Que sea verdadero, que sea sincero, puro, de verdad Que bello es amar y tener en la vida un amor bonito Que sea verdadero, que sea sincero, puro, de verdad Llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llamo a la playa, vamos de paseo, la invito a hacer Llevaré conmigo a ver las estrellas A decirle a mi cosita bonita mil cosas bellas Que bello es amar y sentir que te quieren y eres comprendido Siento compartido los bellos momentos de felicidad Que bello es amar y sentir que te quieren y eres comprendido Siento compartido los bellos momentos de felicidad La llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llevo a la playa, vamos de paseo, la invito a hacer La llevaré conmigo a ver las estrellas A decirle mil cositas bonitas mil cosas bellas La llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llevaré conmigo a ver las estrellas La llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llevaré conmigo a la playa, vamos de paseo, la invito a la playa La llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llevaré conmigo a la discoteca a bailar La llevaré conmigo a la discoteca a bailar Y a la amarla a hacerlo contigo La llevaré conmigo a compartir nuestros bellos momentos La llevaré conmigo para llenarla de amor y de pasión La llevaré conmigo Conmigo A donde ella quiera La llevaré A ver las estrellas y decirle mil cosas bellas La llevaré A la luz de la luna, llevarla y acariciarla La llevaré Para que sea la mujer más feliz de este mundo Música